Comenta a la población sobre este nuevo plan estratégico que se está organizando en la Municipalidad del Bolsón y a la cual puede participar la población. El plan estratégico es un proceso largo. Dentro de ese plan que tiene una agenda territorial, una agenda productiva, una agenda organizacional, estamos todavía en la construcción de la primera etapa, que es la agenda territorial. Ya tuvimos un taller en octubre. Ahora este sería el segundo taller, que lo vamos a hacer el martes que viene, o sea, exactamente dentro de una semana, en el mismo lugar que el taller anterior, en el Centro de Capacitación Docente, a las 14 horas. La idea es trabajar de 14 a 17, siempre se estira un poquito más. Y en este caso, el taller es concretamente apuntando a la actuación, a la generación de proyectos, a la identificación de cuáles son las intervenciones que necesitamos en el Bolsón para armar, para ir creciendo como queremos. Vamos a poner en la red, digamos, en la web, en la página de la agenda territorial, calculamos que hoy a la tarde un documento bastante extenso, son unas 40 páginas, que por supuesto vamos a mandar el link de ese documento por mail a todos los que participaron del taller y a todos los que están invitados a este taller, que más allá de las invitaciones es abierto, puede venir el que quiere, para que lo lean, para que tengan la información, que es un poco el resultado de todo lo que venimos trabajando hasta ahora, está sintetizado en este documento, con un conjunto de ideas, está un poco el territorio como separado en dimensiones, la cuestión socioeconómica, la cuestión ambiental, la cuestión organizacional, hay como un diagnóstico, un estado de situación, para que la gente lo lea, que podrá coincidir o no con esta idea y poder hacer aportes en el taller en concordancia con lo que haya leído. Y bueno, el taller va a tener una dinámica similar a la anterior, con una parte más lúdica, una parte más de trabajo, pero siempre apuntando a la generación de propuestas por parte de la comunidad a partir de disparadores nuestros. O sea, nosotros tenemos un conjunto de ideas, va a haber un diagnóstico un poquito en cada una de estas dimensiones, una especie de escenario deseado con el que trabajar y ver si está bien ese escenario o no, como un escenario objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y después trabajar un poco ya concretamente en las propuestas de intervención a partir de disparadores que nosotros hemos construido que creemos que responden de alguna manera a todo lo que se trabajó anteriormente. ¿Y la gente dónde se tiene que escribir para participar? No hace falta escribirse, ¿no? Obviamente está bueno que nos confirmen la participación. Ya sea todo el mundo que recibió invitaciones, nosotros hemos cursado unas 160, 170 invitaciones. Tenemos problemas con los servidores, como mandamos muchas veces 50, 60, 70 e-mails juntos, a veces los servidores lo toman como spam y nos bloquean las salidas, entonces al otro día nos damos cuenta que las invitaciones no llegaron, o sea, es bastante más tedioso de lo que parece cruzar todas las invitaciones, ¿no? Bien. Entonces, bueno, repetimos la convocatoria para el día martes. Para el día martes 11, creo que es, sí, martes 11 de diciembre, a las 2 de la tarde, 14 horas, en el Centro de Formación Docente Continua.